Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más Y hoy os traigo algo diferente, ¿vale? Yo sabéis que suelo traeros gameplays, a lo mejor un corto muy de vez en cuando, palodias Pero hoy os voy a traer como una especie de review, unboxing de unas cajas que nos han enviado de Nerdblocks Tenéis el link en la descripción, ahora os explicaré un poco, hay varios tipos de cajas Puedes elegir para gustos, por ejemplo, hay cajas de arcade, hay cajas de chicas Vosotros podéis elegir, digamos, en base a lo que os gusta, a vuestros gustos Así que tenéis el link justo abajo en la descripción, ¿vale? El primer link que vais a tener va a ser el de Nerdblocks Por el que os podéis pasar y podéis ver todo lo que os estoy comentando Así que, sin más, vamos a ver qué nos traen estas cajas o paquetes, ¿no? Vamos allá Bueno gente, pues comenzamos por la caja de Nerdblocks, ¿vale? Se supone que es la original, se supone que es la que tiene más contenido variado Aquí tienen, digamos, un contenido con lo que te trae, ¿vale? Pero vamos a abrirla, vamos a abrirla por aquí abajo, supongo que tendrá la apertura Abrimos el supercúter Y hacemos un cortecito Perfecto Vamos a... señores... ¡Uh! Aquí tienen un montón de cosas Vale, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Primero tenemos este muñeco Deadpool de Marvel, ¿vale? Es... no sé, ahora mismo no sé si es un superhéroe o es un villano ¿Vale? Muy chulo, la verdad Yo me he traído esto para el móvil para que comparéis los tamaños, digamos Fijaros el tamaño del iPhone y este es el tamaño del muñeco Prácticamente igual de alto Está bastante bien ¿Qué nos trae más esta caja? Vamos a ver, la dejamos por aquí a un lado Vale, nos trae una camiseta Fijaos la camiseta, tiene pinta de estar bastante, bastante chula Bueno, hay que decir que evidentemente tenéis que decir vuestra talla, ¿vale? Eso lo podéis decir ahí cuando vais a comprarla Parecen Batman y Robin, ¿no? O sea... vaya pasada, tío Mola un pasote Esto a Bray le gustaba, esto a Bray le gustaría Pero señor Bray es mía, es mía nomás Vale, quedemos por aquí Arkham Asylum Vale, como sabéis Arkham Asylum es un juego de Batman Patience Notes Notas del Paciente Vale, es como una lista de post-its De hecho, si os fijáis Creo que puedo Efectivónder, son post-its Son post-its Está muy bien, trae diferentes secciones Diferentes tipos y... ¡Ah! Que genial Lo que más mola es el logo Arkham Asylum Mola un montón Pasamos con una baraja de cartas De Agents Corrupción Vintage America Captain America Training Cards Esto sabes a quién le gusta, ¿no? O sea... Si lo de antes le gusta al señor Bray Esto le va a gustar al señor Ipo, sin duda Capitán América Mola un montón Réplica oficial No sé lo que significa esto Pero bueno De momento vamos a dejarlas aquí Y dentro de unos años las venderemos Y nos haremos ricos Hablando en broma También por aquí tenemos unos pins La verdad me gustan muchísimo La verdad Tenemos uno de Spiderman Tenemos uno de Superman Tenemos uno de Wolverine O a la vez no Y de Batman Oh yeah Molan un montón Y por ahí Paul Cabal Molan un montón Esto ¿Veis este tipo de arte? La de Paul Paul Así las letras con puntitos y tal Pues me encantaría tener un background para YouTube Así de este estilo cómic Si alguien se anima Ja Parece que tenemos algo más Esto al parecer es muñecos de Zelda Eh Pone Zelda Mascot Dangelers 6 para coleccionar Pues vamos a abrirlo A ver que tal Perfecto Y que nos trae señor Zelda Instrucciones Y aquí tenemos a la princesa En su perfecto estado No sé si lo veis bien Es un muñequito Vale Ah Bastante bonito Sencillo Pequeñito Ahí veis que cabe Cabe un poquito de la mano Un muñequito Pero bueno Mola Me ha tocado este modelo Al parecer Y por último Pero no menos importante Tenemos pegatinas Aquí veis Mario, Luigi Verso Gangsta Estos son Lego Eh Bueno hay algunas que no entiendo Sinceramente Pero oye Molan un montón Y seguro que las pego por algún lado Oh Pasamos con la siguiente Seguimos con Horror Block Vamos a ver que nos trae La caja de los horrores Chan 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 Uh chaval Vale Lo primero que voy a abrir Esto que es Count Zombula ¿Qué es esto tío? Son cereales O sea Como mola que te envíen comida Así en plan Super pequeñita Pero esto no me va a comer Ni de coña O sea Esto lo guardo tío Esto es super de geek En verdad mola un montón Mola un pasote Luego nos encontramos Con Build Your Zombie O sea Esto que es tío Al parecer es como plastilina Es como plastilina ¿Veis? Que tú vas construyendo un zombie Y se te puede quedar algo así ¿no? Es flipante Pero como comprenderéis ahora No quiero pringar todo de plastilina Siguiente Siguiente Una camiseta Ya sabéis que todos traen una camiseta Este LOL Que pasada Una camiseta Si no me equivoco Este es Jason ¿no? Mirad la camiseta Sencilla pero Me ha dado un montonazo La verdad Vale Esto si no me lo esperaba Tenemos un Blu-ray De El maestro De Las O sea De las marionetas Mirad que creepy Pero como mola ¿eh? Dejaros una película Madre mía Mirad esta cara Yo Os lo juro No voy a poder dominar hoy Con esta cara ¿eh? Mirad tío que cara Mirad la cara Dios Es que da un miedo Que flipas Puppet Master Madre mía loco Aquí tenemos Otra vez al señor Jason Jason Voorhees Aquí tenéis el nombre completo Y es una figura Al parecer De coleccionista De esta Tiene aquí Como veis El palo El cuchillo Con el machete Con el que mata Y aquí tiene pues La máscara Y el personaje Vola un montón Colección de adultos No es un juguete Esto te va Vamos Y aquí tenemos una revista Fangoria Esto No sé qué es Fangoria Yo creía que era Un grupo de España No un grupo de música Al parecer Al parecer es una revista Es una revista De miedo Tío O sea Mira que posters trae Mira un reportaje De Drácula Chaval Bueno tío Esto hay que leerlo poco a poco Pero por la noche no Que tendrán pesadillas No o sea Hay que dejarlo más para el día Nada más Aquí traemos una especie Pues de resumen De todo lo que trae Este horror blog Esta camiseta La película Las figuras De hecho es la que ha tocado La de Jason Pero podría tocar otra Según esto Y los cereales Como me molan tío Pues señores y señoras Aquí acaba horror blog Vamos a pasar a la última caja Mi favorita Arcade blog Esta fijaros que la he abierto Porque tenía el hype Que no podía ponerlo Vale O sea Lo voy a reconocer Entonces Quería ver que era Vamos a Mira Es que fijaros que es como Es como la Nintendo 64 O sea La Super Nintendo La Nintendo 64 La Super Nintendo Es la consola Sí Fijaros Entonces La abrimos Opa Esto ya Esto ya Es otra cosa Chicos Esto sinceramente Es otra cosa Tenemos una figura De Tom Raider Tom Raider La verdad Parece bastante grande Vamos a poner como siempre El móvil Que utilizo para compararla Fijaros el tamaño Está bastante bien Seguimos con la super camiseta De que será De que será De 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 Madre mía Como mola Freemans Crab Shack Supongo que esto será Un monstruo de Hardlight Sinceramente No No he jugado mucho Pero Pero bueno Os come Os come Aquí tenemos una figurita Del portal Vaya pasada Tío Torreta Sentry Esto es Mira Es una torreta Típica del portal Las que cantan Con autotune Y aquí hay varios tipos Al parecer Tenemos este tipo El blanco Un montón Siguiente Pero no me es importante Piripi Piripi Una figura De Mario Minifigure Como mola Tío Esto va directamente Ahí Sabes A donde está El ordenador Aquí Aquí basta No sé Mola un montón Hay que ser sinceros Mola mucho Un motion pen De Pacman Madre mía Esto Esto que es Vamos a ver Mira como los fantasmas Persigan a Pacman Mientras que escribes Vaya pasada Tío O sea Vamos a ser El terror de las nenas Con esto Unos moldes Para hacer cubos de hielo De Tetris O sea Que pasada Tío O sea Con esto Van a venir Estos amigos Y van a decir Pero que friki Tío eres De Tetris Mirad como mola Aquí la imagen que trae Que parece como Como quedaría Y esto Hay que hacerlo O sea Hay que usarlo Sinceramente Y ya Lo último Último Oh Ya no quedan más Vamos a ver que es Una pegatina De un creeper Tío O sea Gracias tío Gracias Porque Tenía que traerme Algo de Minecraft ¿No? Aquí pone Minecraft Lo puedo quitar Esto Y puedo quitar También esto Yo necesitaba Algo de Minecraft ¿No? En un arcade Vlogs Como estoy diciendo Yo El canal que soy Quiero Minecraft ¿No? Entonces pues Me gusta Que haya un Creeper A lo mejor Lo puedo poner En el ordenador ¿No? Como que sale Del ordenador El creeper Mola un montonazo Tío Aquí se acaba El arcade Vlogs Chicos Chicas No hay nada más Solo hay componentes Y chips Que No En realidad No son chips Vale Se ha engañado Es cartón Bueno gente Pues aquí Estáis viendo la página De NerdBlog Para acabar Quería enseñarnos la página Eh ¿Cómo funciona un poco? Bueno aquí tenéis Eh Todo lo que podéis hacer Podéis contactar Las preguntas Digamos más frecuentes El login Subscribe Entonces si le damos a subscribe Vamos a ver lo que pasa Aquí nos lleva a una página Vale En la que tenemos que seleccionar Nuestro bloque Es decir ¿Qué nos gusta más? Nos gusta más El NerdBlog normal ¿No? El de toda la vida Que es el classics Nos gusta el de las Digamos para niñas pequeñas Eh NerdGear for Kids NerdGear for Kids También Eh Pero fijaros que uno es rosa Otro es azul Eh Digamos que uno va más Orientado al público femenino Como es este Y otro va más orientado Al público masculino Como es este Aunque igualmente pues Eh Si eres igual de Bueno digamos Geek ¿No? Te pueden gustar todos Este es el HorrorBlog ¿Vale? Una de las cosas Me gustan sinceramente Eh Porque trae cosas No sé Me gustan sobre todo Las camisetas Que traen los de HorrorBlog Y por ejemplo El hecho de que traiera una película El hecho de que trajeron la película El HorrorBlog Pues me ha gustado bastante Bastante Y este es el arcade Que es mi favorito Sin duda Por Simplemente por el tipo de contenido Aquí ves un zombie Eh Que sé Pikachu Mario Kart Son cosas que te enamoran No Solo con verlas te enamoran Así que nada Fijaros que Pues ponen 19,99 13,99 ¿Por qué? Porque esto es mensual Es decir Tú te suscribes Y cada mes te va a llegar Una caja con este contenido A tu buzón Entonces Eso digamos Es el encanto El encanto Que cada mes No sabes lo que te va a llevar Pero siempre va a ser Un montón de cosas Que en total Hacen un Hacen un Una suma De este dinero De lo que tú estás pagando Por la caja Así que nada Como digo Por ejemplo Seleccionamos este Nos gusta ArcadeBlog Porque somos igual de free Que yo Unisex ¿Vale? Podemos elegir también Que sea para Mujeres O para hombres El tamaño Recordad que cuanto más Pues os pagan O sea Os cobran más ¿Vale? Aquí veis 2XL Os cobran un dólar 50 más Y va subiendo Eh Dinos Que Cuáles son los Sistemas de gaming Que tiene Es decir Por ejemplo Como hemos elegido el arcade Está sugiriendo que es posible Que nos envíe Un videojuego O sea Fijaros como mola Entonces pues Tú dices Pues tengo la play 4 Y la 3 de ese ¿No? Y le das a next Aquí ya pues Te hace rellenar Toda tu información De contacto Y nada Pues como Como todo Como comprar por internet Así que chicos Espero que os guste Recordad que yo con esto No tengo ninguna ganancia Simplemente Lo he hecho por Temas de Empresa de partner Y tal Que me han ofrecido Y siempre está bien Abrirse a nuevas cosas ¿No? Siempre está bien Tras las nuevas cosas Y ver Y ver que tal Que os parecen Las oportunidades Que digamos A vosotros os pueden surgir Para comprar esto Si os gusta Si queréis hacer un regalo Imaginaros Por ejemplo Que es el amigo invisible O sea Esto es perfecto Porque Tú compras una caja Y tienes para hacer 5 o 6 amigos De 5 o 6 regalos De amigo invisible Así que chicos Espero que os haya gustado Mucho 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 Este video Recordad que este no va a ser El único video de hoy ¿Vale? Esto va a ser un video extra En el cual simplemente os enseño esto Y bueno Pues espero que os guste Que le echéis un vistazo No estáis obligados Para nada ¿Vale? A esto Si os gusta Pues se lo podéis decir A vuestros padres Y decir Mira lo he encontrado Está muy chulo Y mira Si te gusta Papá Pues no sé Así que nada Gente, gente Me desviro para aquí Nos vemos en un próximo video Chao Chao Gracias por ver el video.